El Pabellón de los Suicidas Nos encontramos en el pabellón de los suicidas llamado Homo San Joaquín en el cementerio Prodítero Maestro Están enterrados personas que pertenecían a otras religiones diferentes, distintas a la católica Muchas entre ellas, familias chinas familias europeas que vinieron al Perú y también acá fallecieron encontraron un lugar donde descansar en este pabellón Se tejen muchas historias en torno a este pabellón que hay brujas que se ven almas Lo cierto es que en este pabellón hay mucha historia también mucha iconografía en los epitafios que investigar, que estudiar por ejemplo la existencia de esta calavera que pertenece a la tumba de Gregoria Camacho Dicen muchos una bruja Lo que dice Silvia pero la tumba es de Andrés con Ciatre curioso Vamos a hablar con estos chicos que están también acá en el pabellón de los suicidas ¿Qué opinan? Nos hemos encontrado con una tumba llena de stickers es moderna en realidad desde el 2010 lo que nos sorprende es que supuestamente nos habían dicho que desde que se declaró museo este cementerio ya no habían inhumaciones sin embargo hemos encontrado varias varias tumbas del 2000 en adelante 2010 incluso tumbas del 2011 o 2012 también creo muy extraño no pensábamos que habrían tan modernos gracias